Luego esta terna de penales que estuvo al rojo fútbol, bienvenido, César y felicidades. Gracias en primer lugar, quiero agradecer a Dios por darnos la oportunidad de ser campeones. Hemos trabajado mucho, mis compañeros, todos somos como nos llamamos, nos llamamos siempre amigos. Somos diferentes jugadores que ya han jugado en segunda categoría, algunos en Serie A, otros en Serie B. Entonces hay mucha experiencia y lo logramos gracias a Dios. Primer título, ¿cómo se disfruta ganar esta Copa para ustedes? De verdad que todos estamos felices, el año pasado llegamos hasta semifinales, teníamos toda la confianza que íbamos a llegar a finales, pero no se dio. Pero este año se dio y entonces estamos muy felices, tenemos un buen grupo y buenos jugadores. Ha sido un largo camino, pero hoy definitivamente están los frutos cosechados y ahorita a celebrar. Sí, a celebrar con la bendición de Dios y celebramos sanamente, siempre sanamente hay que celebrarlo. Muchas gracias y felicidad. Gracias, gracias. Bueno, ahora se dio el objetivo, como te digo. Puedo ser campeón en las dos, en el abierto, tanto en el over 30, se me cumplió el sueño. Y contento por siempre, amigo, porque lo viene buscando, como te digo. Desde el primer año que salió, nos quedamos en una semifinal contra la mitad y este año se dio. Y ahora celebrar con todos los compañeros. Sí, con todos nuestros compañeros, esta alegría inmensa que tenemos todos y disfrutar el título. Gracias, Capi. Ahí estaba el Capi Ecker para...